El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus presentó los proyectos que podrán ser sometidos a votación ciudadana a través del impulso del presupuesto participativo. De acuerdo con información de Notisistema, el Comité de Participación Ciudadana de Zapopan mantuvo una reunión para determinar cuáles serán las obras que los habitantes podrán escoger y así implementar el presupuesto participativo en estas construcciones. Por lo anterior, según recoge el medio, cerca de 12 obras entrarán en los rubros de este año, los cuales están agrupados en Obras de conectividad, infraestructura social y de recuperación de espacios públicos, tal y como lo indicó el presidente municipal De conectividad, por ejemplo, los carriles laterales de Mariano Otero allá en la zona de prolongación Guadalupe, pero por el otro lado hay también muchas obras de infraestructura social en la zona de Jardines de Nuevo México donde son calles, drenajes, banquetas y las obras necesarias para la recuperación de espacios públicos. Asimismo, a través de redes sociales, Pablo Lemus aseguró que es el cuarto año consecutivo en el que el ayuntamiento de Zapopan impulsa el presupuesto participativo, gracias al interés que ha mostrado la sociedad con el proyecto. Pablo Lemus mencionó que, para votar por los proyectos que serán implementados en la ciudad, las personas deberán acudir a pagar su predial Así lo comentó el presidente municipal, por las múltiples y fáciles formas de realizar el pago, registramos un incremento del 50% en la participación con respecto a la del año pasado en las mismas fechas. Finalmente Pablo Lemus mencionó que se busca que los contribuyentes estén interesados en los proyectos que realizará el ayuntamiento a través del presupuesto participativo, por lo que invitó a todos a pagar su predial hasta el 31 de marzo para poder votar por las obras necesarias para mejorar los espacios públicos. Con información de Noticias Sistema, Facebook arroba Pablo Lemus en Ilaneta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!